¿Será un proceso interno calmado? Lo pregunto porque a nivel nacional ya sabemos lo que pasó y lo que sigue pasando en torno a Marcelo Ebrard y su resistencia a aceptar los resultados de la encuesta. ¿Hay buena relación entre los que participan en Guanajuato o cómo son las cosas? Mira, yo creo que será un proceso tranquilo, espero. Por mi parte lo será. Y lo saben todos en Morena porque cuando a mí me violentaron en el 18 para bajarme y que llegó otra persona en mi lugar a la candidatura a la gobernatura, dije bueno, si suma más votos para que Andrés Manuel sea presidente, pues está bien. Y yo me quedé en el movimiento y me quedé tranquila. Y eso lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque el movimiento es más grande que yo y que todos nosotros, incluso más grande. El proyecto de nación es más grande que el presidente López Obrador, que ya son palabras mayores. Entonces hay que garantizar eso. Pero yo espero que las otras personas estén en la misma disponibilidad y espero que así sea en todos los estados que está ocurriendo este proceso en este momento. ¿Qué dicen los números? ¿Hay encuestas? Pues mira, yo no he pagado ninguna. ¿Dicen que el que paga gana? El que paga manda normalmente. Pero lo que me alienta es que yo estoy en todas las encuestas que pagan todos, ¿verdad? Yo aparezco allí. Hay encuestas que me ponen a mí arriba. Ya ha habido varias que me ponen a mí arriba dentro de Morena. Entonces, pues bueno, no te sé decir exactamente. Ahora que sea la encuesta final de Morena, pues veremos. Porque además, algo que es muy claro es que en Morena no es nada más un concurso de popularidad y el que es más conocido queda. También cuentan los negativos y también cuentan una serie de atributos y lo que la gente opina respecto a cada quien, ¿no? Entonces, pues yo espero que mis paisanos de Guanajuato me ayuden a ganar esta encuesta. Bueno, Antares, el tema de paridad va a jugar un papel importante. ¿Ve a Guanajuato yendo con mujer? Claro. Y si es mujer, es usted. Claro. Mira, soy la mujer mejor posicionada de Morena en Guanajuato, sin duda. Y además, fíjate que hoy que conmemoramos específicamente el 70 aniversario del voto de las mujeres en México, me es muy grato decir que ayer Comisiones Unidas del INE votaron finalmente, después de muchos días de estar en el estiré y afloje, que se postulen cinco mujeres y cuatro hombres para los ejercicios de gobernatura que vendrán el próximo año. Todavía no está definido, ¿no? Falta que lo apruebe el Consejo General del INE y falta que no lo apelen los partidos políticos, que se verían muy mal, la verdad. O sea, se verían pésimo de estarnos regateando a las mujeres el derecho a participar. Porque, mira, hoy estuve en la mañana en Los Pinos porque el INMujeres organizó un evento de conmemoración de este 70 aniversario del voto de las mujeres y estuvieron algunas de las gobernadoras, estuvieron la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, la presidenta de la Cámara de Diputados, estuvieron consejeras del INE, estuvieron magistradas, estuvieron, bueno, estuvimos muchas mujeres que participamos en algún cargo de elección popular y decía, también vino la representante de ONU Mujeres y decía, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las medidas afirmativas, hoy en México gobiernan sus entidades solo nueve mujeres, que ciertamente son más de las que han gobernado en toda la historia de México, pero solo nueve de 32 entidades federativas, apenas el 15% de las presidencias municipales. Estamos apenas llegando, esta es la primera vez, yo soy parte de este Congreso de la Unión, que es paritario por primera vez en la historia de nuestro país. Entonces, todavía estamos muy lejos de alcanzar la paridad sustantiva, o sea, muy lejos de estar con la paridad sustantiva en que realmente estamos en igualdad de circunstancias. Y además, se tiene que reconocer que si estamos hoy aquí muchas, es por esas medidas afirmativas, porque si no, no estaríamos, porque la ley lo señala. Entonces, dicen algunos, es que las medidas afirmativas no deberían existir. Pues no, si hubiera piso parejo y igualdad de oportunidades, no deberían existir. Pero no es cierto eso que pasa, ¿no? Ahí te va.